Hoy tenemos con nosotros en este programa la hermana Aparecida Quiroz, que es religiosa hija de Jesús, que desarrolla una labor precisamente en la diócesis de Pemba, en Cabo Delgado. Vamos a contactar con ella. Bienvenida, hermana. Hola, muchas gracias por la invitación a participar del programa. ¿Cómo está la situación en estos momentos en Cabo Delgado? ¿Ha habido ataques en los últimos días? Mira, en los últimos días no ha habido ataques, sino actos pequeños de violencia. Lo que pasa es que la gente sigue huyendo del norte, de la parte norte de la provincia. Entonces, en la parte del sur, todos los días llegan personas que huyen de la guerra. El último ataque que fue el 24 de marzo, y las personas siguen todavía saliendo de Palma, de esta región donde fue el último ataque. O sea, constantemente los ataques. ¿Y tiene la población algún sitio seguro donde huir cuando suceden estos ataques, hermana? La verdad, la gente huye para donde no ha habido ataques. Cabo Delgado es una provincia que tiene 17 distritos, y 8 de estos distritos no fueron atacados. Entonces, la gente cuando pasa un ataque, se queda algunos días en el bosque, en las matas, que hablamos aquí, y hasta llegar a los sitios donde hay posibilidad de estar, y son acogidas de diferentes maneras. O están en casas de familias, o se quedan en tiendas, que son entregues a ellas por las organizaciones humanitarias que están aquí, o por nosotros de la iglesia. Entonces, la gente va donde no hay ataque en el momento. Impresionante que la gente se tenga que ir a las matas, a los bosques, para esconderse en un país, Mozambique, donde es siempre de mayoría cristiana, y donde la convivencia entre los cristianos y los musulmanes era hasta ahora cordial, normal. Ha tenido que venir estos grupos terroristas que se han aliado con los grupos locales violentos para desestabilizar el país, en concreto en Cabo Delgado. Vamos a conocer este acoso de estos grupos yihadistas que nos estamos comentando con esta hermana, a través de otra religiosa, la Carmelita Teresiana de San José, la hermana Nubia, que acompaña y ayuda a todos los desplazados. A la población, ustedes que están ahí todos los días junto a ellos. Las diferentes pérdidas, la gente ha perdido familiares, ha perdido su hogar, ha perdido sus sitios de referencia, porque la gente tiene que huir sin nada. Entonces, las consecuencias son más de 800.000 personas desplazadas y que están a vivir con mucho dolor porque han perdido todo. No tienen dónde quedarse porque más la mayoría de la población desplazada sigue viviendo en tendas, en sitios provisorios. Y mucha gente que viene con... Ha presenciado la violencia de frente, ha visto a sus familiares siendo asesinados. Entonces, todo esto marca a la gente psicológicamente, también emocionalmente. Entonces, la consecuencia es esta cantidad tan grande de gente traumada y de gente que ha perdido sus sueños, sus ilusiones, que no tiene que comer. La mayoría de los desplazados son niños y mujeres y son niños en edad escolar. Entonces, estos niños ahora tienen que ser acogidos en otras escuelas en el sur, en la parte del sur de la provincia. Escuelas que ya son en condiciones muy precarias y con el COVID más. Entonces, son muchas las consecuencias de tristeza y de dolor. Gente que no tiene acceso a educación, gente que no tiene acceso a salud. Y si la parte del sur de la provincia ya tenía sus problemas, sus dificultades, ahora con esta cantidad tan grande de personas desplazadas, más problemas, más dificultades. ¿Qué está pasando allí en Mozambique, hermana Aparecida? ¿Cómo está afectando esta pandemia a su país? Mire, en Mozambique no ha pasado nada parecido con lo que ha pasado en otros países. Aquí la cantidad de casos fue pequeña, ¿no? Desde el principio, cuando fueron los primeros casos, el gobierno ha tomado medidas de restricciones muy grandes. Entonces, sufrimos las medidas de restricciones. Pero en este momento, los números de casos son pequeños, casi no hay más, ha habido pocas muertes. Entonces, no es lo que a nosotros más nos preocupa, más nos afecta. Claro, a ustedes lo que tienen que hacer es sobrevivir, sobrevivir ante tantos problemas. ¿Qué labor están haciendo ustedes con la población? Mira, nosotros trabajamos en la diócesis de Pemba, que es la diócesis de aquí. Y, bueno, hacemos un poco de todo. Desde que empezaron los ataques en 2017, nosotros, desde acoger a la gente, dar comida, material escolar, materiales de higiene, hasta trabajos de apoyo psicosocial. En Cabo Delgado es una región donde hace mucha falta el atendimiento en salud mental. Entonces, nosotros tenemos grupos de apoyo donde la gente puede hablar y hacemos dinámicas y técnicas para ayudar en la elaboración de los traumas, de la inserción social de la gente. Entonces, también trabajamos en la distribución de materiales de construcción. Ayudamos a la gente a encontrar trabajo, tareas, ¿no?, para sostenerse. Y en un lugar como Cabo Delgado, donde se vive en medio de esta violencia, la persecución, ¿cómo es la fe de los mozambiqueños? ¿Y cómo la celebran? Los mozambicanos tienen una fe muy viva, ¿no? La gente aquí les gusta la música, el baile, la celebra con música, con baile. Y siguen haciendo. Aunque está la guerra, aunque está la pandemia, la gente cuando puede baila, canta. Las celebraciones son muy bonitas por los bailes y los cantos. Y la gente sigue haciendo esto. A medida que pueden, pues se juntan y celebran. Celebran la fe, celebran la presencia de Dios, porque delante de todo este dolor, sentir que están acompañados por Dios, pues es motivo de celebración. Hermana, ¿y qué significa para usted esta misión, por y para los que más sufren? Para mí es una experiencia muy fuerte y una experiencia también de sentir la gracia de Dios, porque hay momentos, ¿no?, que trabajando con la gente, escuchando sus dolores, sus situaciones, pues también tenemos nuestros bajones, ¿no? Y sentimos que Dios es presencia con nosotras. Yo lo que digo a la gente que me siento como una Verónica, ¿no?, que acompaña a Jesús en su dolor hacia el Calvario, porque delante de todo lo que vive la gente, pues lo que hacemos es acompañar y estar con ellos para ayudarles a pasar por eso. Entonces yo siento de alguna manera una gratitud a Dios por la fuerza que Él nos da y a toda la gente que sigue también nos acompañando desde lejos y desde cerca, ¿no?, con sus oraciones, con sus cercanías, con sus palabras, con sus gestos también de generosidad y solidaridad. Pues muchísimas gracias, hermana Aparecida Queiroz, religiosa hija de Jesús, por compartir su testimonio, ni más ni menos que desde la diócesis de Pomba, en provincia de Cabo Delgado, en Mozambique. Gracias a vosotros por la posibilidad de hablar de esto y dar a conocer y también por todas las ayudas que nos llegan de diferentes maneras y de diferentes personas.